Miren las opciones de eventos sociales tipo fiestas y eso en casa la... Ah, a ver... Ah, por el día de Navidad. Hoy es el... No, de Navidad no. ¡Mañana es Navidad! Día del invierno. Hay un regalito ahí. Y un muérdago. Eso es re de Navidad, ¿no? Le dan banquete, abrir regalos, espíritu festivo. ¡Mañana es Navidad! ¡Navidad es el juego! Esperen, voy a decorar. Voy a decorar ya. Son las 4 de la tarde. Hoy es el día de invierno. Bien, vamos a decorar el día de invierno de Navidad. Así para mañana ya estamos pronto y hacemos fiesta. ¡Ay, me muero! ¡Fiesta en la Casa Nubera! Me encantó. ¡Ay, fiesta, fiesta, fiesta! Día de invierno de 6 a 2. ¿Qué hay que hacer? Decorar. ¡A Ángel le encanta esta tradición! Por ser perfeccionista, una pincelada de color y decoración perfecta permite celebrar cualquier festividad. Para participar en esta tradición coloca adornos festivos de monconstruir. Decora el exterior de la casa colocando y usando la caja de adornos almacén del ático. ¡Vamos! ¡Caja de adornos almacén del ático! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Mará! ¿Esto afuera? Decía afuera. Yo lo voy a poner afuera. A ver si viene Angel. Que tiene espíritu navideño. Dale, Ángel. A ver. ¡Ay, me lo dio como un tic! Como que lo hice, miren. Vamos ahí. ¡Seleccionar adornos! ¡Cantar en grupo! Poner adornos. Rebuscar adornos. Seleccionar. Poner adornos. Vamos a mandar a Ángel. ¿Sabes qué es el que tiene el espíritu navideño? Derrocha alegría. Y espíritu festivo con familiares y amigos. Para participar en esta tradición utiliza interacciones festivas como encender el árbol festivo. Preguntar si se ha portado bien o mal o reírse carcajada. Bueno. Vamos. ¿Quién más? Quitar adornos. Ah, ya colocó. Dice acá. Rebuscar adornos. Seleccionar adornos. No, vamos a cantar. ¡Ay, no! Me muero que estamos... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Festejando Navidad con los nuberos. Me muero. Miren esto. ¿Ya está? Ah, no, no. Están cantando. Están cantando. Algunos se quedaron a cantar. Miren. ¡Papá Invierno! ¡Acá está! Pilla por banda a Papá Invierno y pidele un regalo para participar en esta tradición. Papá Invierno aparece a las 8 junto a la chimelea. Vamos a seguir acá. Utiliza interacciones festivas como encender el árbol. A ver. ¡Encender! Es verdad. Voy a ir a encender el árbol. Yota. Encender. Esta habitación, todas las luces. Todas las luces. Todas las luces. Hay que ponerle onda a la Navidad. Preguntar si se ha portado bien o mal o reírse carcajada. A ver. Vamos a hacer eso también. Pará. ¿Qué otra cosa tengo que hacer entonces? Acá. ¡Ah! Regalos. Abrir regalos. Es mejor recibir que dar. No esperas. Al revés. Para participar en esta tradición, abre un regalo de cualquier montón de regalos. ¿Regalos? ¿Y dónde los coloco yo? A ver. De un montón de regalos, decía. ¡Regalos! ¡Sí! ¡Regalos! ¡Montón de regalos grande! ¡Muchos regalos! ¡Para todos los lugares! En la mitad del camino. ¿Re? ¡Ay! Acá hay más chiquitos. Acá alrededor del árbol. ¡Qué cute! ¡Ay! Tiene distinto color. Vamos a poner todos paquetes distintos. Para que todos abran regalos de Navidad. Me muero. Fer y Ángel abrí regalos. Juntos. Y por allá atrás vamos a poner. A Ger y Max. ¡Ay! ¡Lo está abriendo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Mirá! 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 ¡Ya abrió! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se alegró! ¡Ah no! Es Ger que está coqueto. No, pero se alegró también Fer. ¡Ah no! Dale. Abrimos regalos. Cantar. Colocar. Virlar un regalo. Añadir. Ahí fue Ángel. Ángel con los regalitos de Navidad. Ahí me dio el tick de los regalos. Y el segundo también. Bien. Nos falta la comida. Gran banquete. Gran banquete. Gran banquete. Los astómagos de los Sims rugen ansiosos por recibir un banquete de lo más delicioso. Eso sí. Asegúrate de que sea otro el que se ofrezca voluntario para fregar luego los platos. Prepara un gran banquete haciendo clic en la cocina. Para dar comienzo a festín se lesiona llamar a gran banquete en plato de tap. Gran banquete. Ger. Prepararon un gran banquete. Ahí está. Gran desayuno. Cena de jamón. Cena de pescado. Cena de tofu. Pavo. Cena de pavo. No. Nada. ¿Cómo va el banquete? ¡Eh! Ger abandonó la cocina. No hizo el banquete. ¿Qué pasó? Pará, pará, pará. Ger. Está incómodo. ¿Se fue a lavar las manos? Higiene. No, hambre. ¿En serio te fuiste a lavar las manos? ¿Qué pasó con el banquete? ¿Lo preparó o no? Acá está. Y pará, y tengo que llamarlos a todos, decía. Llamar a gran banquete en el plato ya preparado acá. Llamar a gran banquete. Sí, 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 sí. A comer, gente. Todos en la mesa principal. No los quiero dispersos por toda la casa comiendo parados. Bueno, están todos con el banquete, se dieron cuenta, ¿no? Aunque alguien está apestando porque están todos sintiendo dolor a pata, pero... No sé por qué, si está todo limpio. Ahora que lo pienso está todo limpio, ¿ven? ¡Ay, Loki! Loki está apestosa. Loki a bañarse. Higiene. Ah, no, Loki, te pasaste. Voy a mandar a Fer, que fue el otro que me dijo que iba a hacer banquete. Vamos a hacer otro banquete mientras esperamos. Preparar un gran banquete. Vamos a cenar pescado. Quedó bien lindo. Loki que haga el postre. Ahí sí. ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Dónde? ¿Dónde? Mentira. No te puedo creer. ¡El día de Navidad me hacen esto! ¡Fer! Fuiste vos. ¡Fer provocó un incendio! ¡Se está prendiendo fuego, Fer! ¡Se está prendiendo fuego, Fer! ¿Ya están bien? ¿Qué pasó? Muy tenso. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Me arruinaron la Navidad! ¡Me arruinaron la Navidad! ¿Qué te puedo creer? Venía todo tan lindo. Tan lindo venía. Reemplazar, sí. ¡Las 8! ¡No! ¡Me perdí! ¡Navidad, Navidad! ¡El papá invierno está acá! ¡Pensé que me lo había perdido! ¡No te puedo creer! ¡Me distrajeron con el incendio! ¡Y casi me pierdo el papá Navidad! ¡Ahí está, gente! ¡Ay! ¡Dejó regalitos para nosotros! ¡Me la perdí! ¡Vino hace media hora a la casa! ¡Está dejando regalitos por toda la casa! ¡Y esto nos llama! ¡Nos llama, tipo! ¡Gente! ¡Regalos! ¡Abrir regalos! ¡Añadir regalos! ¡Abrir regalos! Voy a poner yo. ¡Todos abrir regalos! ¡Nos estamos perdiendo! ¡Pará! ¿Puedo interactuar con él? ¡Sí! ¡Presentación amistosa! ¡Gente! ¡Abrir los regalos que está el papá invierno! ¡Y canten, canten! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A cantar! ¡Esta fiesta tiene que ser un éxito! ¡No me la van a arruinar con su fuego! ¡No, no, no, no! ¡Todos alegres que se va a ir gente! ¡Esta semana mueren dos más! ¡Bien! ¡Ahí se acercaron a cantar! ¡A levantarse, gente! ¡A levantarse! ¡Abrir regalos! ¡Levántense en todos! ¡Ay! ¡Estoy hablando con el papá Nubero! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Papá Nubero! ¡Dije cualquiera! ¡No! ¡Pero canten, canten! ¡Cantar en grupo! ¡Ay no! ¿Qué toqué? Algo del espejo creo que toqué. ¡Loki! ¡Ponete a cantar, Loki! ¡Loki! ¡Me la reimagino cantando! ¡Cantar con todos! ¡Dale, vamos! ¡Todos a cantar! Caballo de madera recibió Ger de regalo. ¡Ahhh! ¡Se sentó con nosotros! ¡Me muero! ¡Nubero esta Navidad! ¡Nubero Claus! ¡Santa Nubero! ¡Me encantó! ¡Me muero para esta Navidad! ¡Toda la gente cantando! ¡Yo charlando con el papá Nubero! ¡Gente! ¡No hay mucho ánimo para cantar! ¿Qué pasa? ¡Pónganle onda! ¡Abran los regalos! ¡Practicar actuación! ¡No, no! ¡Abrir regalos con... ¡Con todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Abran todos los regalos! ¡Vamos que tenemos que conseguir todos los logros! ¿Qué tengo que hacer con el papá Nubero? ¡Pídele un regalo! ¡Para participar en la tradición! ¡Ay! ¡Fer está hablando con el papá Nubero! ¡Me muero! ¡Fer! ¡Vamos a ver si le podés pedir un regalo! ¡Pedir regalo! ¡Pedir regalo! ¡Ahí estaba! ¡Miren, miren! ¡Fer le va a pedir un regalo! ¡Esperen, esperen! ¡Vamos a mandar! ¡Ay, ay, ay! ¡Y completamos! ¡Sí, ya lo completó! ¡Igual ya completamos toda la festividad! ¡Se va! ¡Se va el papá Nubero! ¡Se está matando la risa! ¡La pasó re bien con nosotros! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Con todos los adornos de Navidad! ¿Y dónde está toda la gente? Yo sigo metacharla No lo dejo irse Quiero pedirle un regalo yo también ¡Hacer regalo! ¡Ah, le voy a hacer yo un regalo! ¡Postal! Una postal le voy a regalar Al papá Nubero A ver ¿Y dónde está toda la gente? Se fueron todos a dormir ¿Es en serio? ¡Ay, me muero! ¡Somos los únicos dos! Ángel, puntito para Ángel Que me hace compañía acá Con el papá Nubero Porque a los demás Los puse a cantar villancicos Y se me fueron Se fueron todos a dormir Bien, Loki comiendo Bien ahí ¡Ah! ¡Me encantó! Acá adelante ¡No! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡No, no! ¡No! ¡Un éxito esta fiesta! ¡Cantar en grupo! ¡Ah, está! Pero esto es como lo de Esto es como lo de Cantar adelante el regalo ¡No! ¡Me muero! ¡Que está el espíritu de Gerard por acá! ¡Miren esto! ¿Por qué me salió? Gerard así como en blanco y negro Eso es el espíritu de Gerard Vino a festejar la Navidad con nosotros ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde está? ¿Dónde estará eso? Ah, capaz que está allá En donde murió ¡Ah! ¡El espíritu de Gerard! ¡No, no, no! No, no le diga nada a Gerard Que después se trauma ¡No! ¡Me muero Gerard! ¡El espíritu de Gerard vino a pasar la Navidad con nosotros! ¡No te puedo creer! ¡Pobre Gerard! Gerard estaba re triste Que se murió en los Sims Por lo menos le hicimos morir de risa ¡Ah! Nunca había visto un espíritu de los Sims 4 ¡Me muero! ¿No podemos interactuar con él? ¡Ay, sí! Podemos hablar con él ¿Desahogarse? No, pero no quiero hablar con él Porque miren si me trae mala suerte Me voy con los nuberos Que quiero que festejemos la Navidad Se termina en 15 minutos ¡Exitazo! ¡Miren a carrera mío! ¡Exitazo de día de Navidad! No, día de invierno, perdón ¿Qué día del invierno más sensacional? Fer SD lo pasó de maravilla Y pudo hacer todo lo que había planeado ¡Esa Fer!